Las exportaciones cayeron un 7,5% en Castilla-La Mancha entre enero y julio. La crisis económica del coronavirus ha afectado al comercio internacional, aunque la caída en la región es inferior a la media. Las empresas castellanomanchegas vendieron sus productos al exterior por más de 3.900 millones de euros, impulsadas por el sector cárnico. Como era de esperar, el cierre de fronteras por el coronavirus provocó una caída de hasta el 40% en las exportaciones. Especialmente en el mes de abril. Pero en Castilla-La Mancha la caída ha sido inferior a la media nacional. En los siete primeros meses del año, las ventas al exterior bajaron un 7,5%, mientras que en España cayeron un 14,6% de media. En absoluto quiere decir que estemos bien, ni que sea extensible a todos los sectores y a todos los mercados, pero ya va habiendo pequeños elementos de luz que quizá nos permitan ver que las empresas que estén y se mantengan en la actividad internacional puedan salir antes de esta situación de crisis que estamos viviendo. A pesar de ello, las ventas de las empresas castellanomanchegas entre enero y julio superaron los 3.900 millones de euros. El sector agroalimentario continúa conteniendo esta caída generalizada y se mantienen cifras positivas, aunque caen de nuevo las exportaciones del aceite. Por provincias, el COVID-19 nos ha dejado un cambio de tendencia, mientras que Ciudad Real y Guadalajara venían liderando las operaciones al exterior, ahora Toledo, con una producción más diversificada, se coloca a la cabeza. Llama la atención el comportamiento de Cuenca, gracias al crecimiento del sector cárnico. Cuenca, que tiene un potentísimo sector cárnico, el sector cárnico está siendo el motor del mantenimiento de la exportación regional, sobre todo porque los países asiáticos, que como sabéis están afectados por la peste porcina, necesitan comprar y están exportando muchísimo sector cárnico a Asia, a China, a Japón, a Singapur. La caída más significativa se ha registrado en las exportaciones de productos químicos y en las manufacturas de consumo con los textiles y los plásticos a la cabeza. Según Morejón, las previsiones para final de año siguen siendo negativas, pero ahora con un solo dígito. Con el poquito de esperanza de que lo estamos haciendo un poquito mejor quizá que la competencia y que probablemente en la evolución de los últimos meses, que está siendo más positiva, por ejemplo, en relación a junio, hemos exportado un 5% más. Bueno, tiene el significado que tiene, pero podríamos haberlo hecho en negativo, lo hemos hecho en positivo. La Unión Europea se mantiene como el principal comprador de nuestros productos, aunque han caído las ventas en Portugal, Francia, Italia, Polonia y Rusia. Fuera del entorno más cercano, destacan las exportaciones a Estados Unidos, que se mantienen en positivo, al igual que en China y Japón, mientras que se desploman en Brasil y Argentina.